Motivados, así iniciaron la competencia los equipos inscritos al torneo Senior Master de Fútbol del Suroeste Antioqueño. Desde Asdeza nos cuentan los detalles de este apasionante torneo. Después de una ausencia de más de 10 años, el municipio de Urrao vuelve a participar en el torneo Senior Master de Fútbol Intermunicipal del Suroeste Antioqueño. Se inició este miércoles pasado la participación del municipio en el corregimiento de Bolón Bolo, donde se inició la participación con un resultado positivo para el equipo. La programación se extenderá en la fase eliminatoria de grupos, ronda de todos contra todos, hasta el miércoles 23 de octubre. La segunda fase, a la que clasifican los dos primeros de cada grupo, se jugará el 30 de octubre con los juegos de ida y el 6 de noviembre con los de vuelta, donde Urrao espera ser protagonista. Fue algo muy bonito que en uno de los productos y programas que tenemos desde la dirección de deportes es trabajar en las edades de cero a siempre. Como te dije, hace más de 10 años el equipo no participaba, entonces quisimos hacer una prueba piloto. En el mes de mayo hicimos el torneo, un cuadrangular de fútbol de Senior Master, llamado cuadrangular de fútbol Penderisco, donde nos acompañaron tres equipos de la ciudad de Medellín y el municipio de Urrao, el cual fue el campeón del cuadrangular. Eso fue un gran aliciente, una gran motivación para los muchachos. Sin duda uno de los torneos más emocionantes de la subregión y que integra a las familias en torno al deporte y el sano esparcimiento.